Hola chicos, bienvenidos al Museo de la Universidad de Navarra... ...hoy vamos a contaros la historia del mosquetero... ...con los alumnos del Colegio de Santa Catalina. ¿Para qué se utiliza este lado del cerebro? Para pintar, para tocar música... ...para bailar, para imaginar, para dibujar... ...entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despertar el lado derecho del cerebro. ¿Cómo? Se me ocurre que igual, bailando a lo loco... ¡Que yo vea moverse las piernas! Muy bien, puedo andar, puedo moverme... Muy bien... ...las piernas, los brazos... Este programa escolar lo que intenta es que los más pequeños puedan también venir al museo... ...y hacer una visita un poco a medida... ...la visita al museo se hace a través de la historia del Capitán Koch... ...que gira en torno a la obra que tenemos de Picasso... ...el TED, del mosquetero... ...y lo que intenta es que sea una forma divertida en la que ellos se vayan fijando... ...vayan educando la mirada... ...a través del arte contemporáneo, pero también de una forma divertida. Intentamos que haya también algo de sorpresa, algo de historia... ...también trabajamos un poco la expresión corporal... ...y se trabajan las emociones, pues eso, a través del cuento y del asombro. ¡El Museo de la Alegría! ¡Ay, qué museo! ¡Quietos, quietos, quietísimos! ¡Qué museo tan alegre! ¿Has visto Mercedes? No se mueve nada, es un museo de esculturas... ...mira esta qué bien está, qué quieta. Bailar, preguntar si estás alegre o tristeza o aburrimiento o sorprendido. Y hemos buscado al Capitán Mann y estaba dormido... ...y a la noche bailaba. A la de tres, tal y como estemos, nos vamos a tumbar en el suelo... ...y las estatuas se van a dormir. ...y estábamos subiendo después para entrar aquí. Fijaros en la boca, siete. En los ojos, ocho. Las orejas, está un poco lioso, ¿no? ¿Cómo tenía las orejas? Fue así. Feas, os pareciera feo, mi amigo, ¿o qué? ¿Estaba enfadado? No. ¿Triste? No. ¿Qué estaba? ¿Qué le pasa en la cara? ¡Asombrado, feliz! Uno que tenía la cara muy rara. Que tenía la cara muy fea. Y a mí no me gustaba. Porque tenía el ojo así y el otro el ojo así. Tiene muchas tres bocas. El señor Cook, mosquetero. El pintón era Picasso. La historia trata de que al mosquetero le gusta mucho bailar, de que él es un amante de la música y del arte contemporáneo. Entonces se trabajan un poco las tres partes. Hay una parte en la que tratamos también de hilar lo que son el trabajo de las emociones unidas a la pintura y también unidas a la música. También la parte de expresión corporal, que ellos sean capaces no solamente de reconocer la emoción, sino también de saber expresarla a través de diferentes artes. Queríamos enriquecer el mundo de nuestros alumnos. Sabemos que el arte enriquece, que las experiencias que ahora viven en esta etapa son fundamentales. Y esto nos parecía una buena oportunidad de enriquecer, de abrir, para luego ser más creativos. Yo creo que no tienen ningún tipo de límite con el tema del arte o con otros temas. Entonces yo creo que es más fácil crear que a lo mejor a veces cuando son más mayores. Esto va a ser la motivación para empezar ahora un nuevo proyecto. La idea es un poco explorar, investigar, contaremos con la colaboración de las familias, como solemos hacer en nuestros proyectos. Y bueno, dar rienda suelta a la imaginación y a ver qué sale. Os voy a convertir en artistas por un rato. Os voy a dar un montón de pinturas, una hoja enorme y vais a poder dibujar al Capitán Koch que tenemos en la cabeza. Con los ojos girados, la boca redonda, solo un mostacho. Me sorprende mucho también la capacidad que tienen de asombrarse y de fijarse en cosas y de hacer interpretaciones que quizás los adultos no hacemos. Que me gusta mucho pintar. Y también me gusta jugar. La boca y el bigote. La boca sí son prendidas. Y los bigotes solo tenía dos. Porque me gusta mucho dibujar. Y la boca era muy redonda. Dos, dos redondos. Al final del taller siempre intentamos que haya un acto creativo en el que ellos puedan plasmar su vivencia, su experiencia, los recuerdos. Intentamos también fomentar lo que es la memoria, que dibujen y que plasmen aquello que han aprendido durante la visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!